Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro fracasa en desesperado intento de ingresar al BRICS de mano de un antiguo aliado. No olvides suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Vamos con esta noticia. Integrantes del régimen llevaban días anunciando que el ingreso de Venezuela al organismo multilateral conocido como BRICS era un hecho que protegería al país del impacto económico generado por las acciones impuestas por Estados Unidos. Maduro viajó el martes a Rusia para asistir a la cumbre con la esperanza de recibir allí mismo el anuncio, pero sus aspiraciones de ingresar al Club de Economías Emergentes se vieron interrumpidas por las objeciones de uno de los integrantes claves de la organización, Brasil, el otro aliado, convertido ahora en un inesperado adversario. Versiones publicadas por medios de comunicación brasileños apuntan que el gobierno de ese país fue el principal obstáculo para las pretensiones venezolanas de ingresar la liderada por Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica, establecido para fomentar estrategias de desarrollo en aras de rivalizar las economías de Estados Unidos y toda Europa. Venezuela esperaba entrar este año a la organización de esquivar el efecto producido de opciones que ha causado Estados Unidos y crear las condiciones para comenzar a recibir los miles de millones de dólares en inversiones que necesita para revivir a su moribunda economía. ¿Qué opinas de esa información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y que ahora también avanzan sobre sus propios compañeros en términos de ellos en la militancia política y que empezamos a ver cómo no solamente los saca sino que los mete preso. Algo que no ocurría con Chávez. Chávez cuando tenía que salir de alguien lo sacaba pero no lo llevaba preso. Aquí Maduro los pone preso, el régimen los pone preso y eso realmente genera que esa coalición que hoy lo ayude empieza a poner sus barbas en remoja y entender que si es el futuro que ellos quieren sosteniendo a Maduro, el riesgo para ellos es igual. Hoy lo que debe estarse planteando esos grupos que hoy esa coalición mínima que tiene que mantiene hoy a Maduro que no hay un futuro seguro con el régimen sino que hay que hacer valer la soberanía popular del 28 de julio para que en Venezuela surjan y van a tener todos estos grupos de hoy de apoyo a Maduro un mejor futuro porque el país es inclusivo lo han dicho tanto en Mundo González Urrutia como María Corina Machado en la que todos somos necesarios para lo que viene en el país. Entonces yo creo que va a haber un momento todavía a lo mejor no estamos allí en este punto en la que va a haber un quiebre y en donde el régimen de Maduro deja de seguir en el poder en términos de una negociación para salir a una vía democrática. Antonio, ese día pudiera ser el 10 de enero o incluso antes del 10 de enero. Debería ser antes para que el 10 de enero asuma el Mundo González Urrutia como lo manda la Constitución. Eso debería ser antes porque el 10 de enero puede generarse también pero puede ser con otras situaciones porque el 10 de enero Maduro consume consume el golpe de él a la soberanía popular. En ese momento él asume y logra constituir el golpe de Estado y allí al constituir el golpe de Estado. Él paga el precio más alto. ¿En qué sentido? En que Venezuela va a ser aislada. Va a ser muy difícil que la región y el mundo democrático se trague el robo, el golpe de Estado a la soberanía popular. ¿Por qué? Porque ese ejemplo en la región va a ser una situación donde cualquier otro gobierno en la región puede asumir el mismo actuación y no va a tener costo alguno porque en Venezuela pasó y entonces la región va a ser una región que la democracia va a ser muy cuestionada. Y no solamente eso, sino que si Estados Unidos permite que eso ocurra en su patio trasero, si perdió liderazgo con la salida en Afganistán como lo hizo, ¿verdad? Con que no logre proteger la democracia y la libertad en Venezuela va a convertirse en un poder de papel porque no va a ser respetado en términos de los valores que esta sociedad, la estadounidense, la sostiene, que son el Estado de Derecho y la división de poder. Y en ese sentido va a crear en espacios geopolíticos en China que pueda entender que es el momento para tomar Taiwán porque si Estados Unidos no hizo respetar la democracia en Venezuela, ¿por qué la va a ser en Taiwán? Hay unos casos por los chips, entiendo, pero tampoco tendría. Y en Rusia también alentaría a que Putin siga pensando en que puede avanzar hacia Europa en esa reconquista de lo que era la Unión Soviética. Entonces yo creo que todos estos elementos, cuando lo vemos en perspectiva, hace poco viable el futuro de Maduro. Y en ese momento Diosdado Cabello puede asumir que él también puede ocupar el puesto. Mira, Floreante da la debilidad de Maduro y entonces podríamos tener en Venezuela un país muy inestable porque podríamos tener este tipo de situaciones que vivimos en el siglo antepasado, en el siglo antepasado 1800, después de la independencia, de las montoneras en que llegaban a Caracas y cambiaban y se sustituían y venían otros. Y entonces en Venezuela se puede dar una situación en la que va a haber mucha inestabilidad porque ni las Fuerzas Armadas controlan ya todo el territorio, sino que han ido cediendo espacio a los grupos irregulares, ni se controlan los grupos paramilitares. Entonces puede surgir una somalización del país, que quiere decir que cada parte del país puede tener líderes o caudillos que consideren que ese territorio, desde el punto de vista factual, no desde el punto de vista de país en términos de gobierno, de que son los apoderados de esa región. Entonces yo creo que hoy es mucho más inestable que Maduro seguramente el 10 de enero a que ahorita se consiga la solución porque nadie va a tener seguro su futuro en Venezuela. Ni los militares, ni los grupos económicos, ni la sociedad segura. Antonio, además, recordando dos cositas que son importantes para Venezuela. Brasil, presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, no ha reconocido la victoria de Nicolás Maduro, ha presionado incluso porque hay una revisión del proceso electoral como tal y lo mismo ha hecho el presidente Gustavo Petro de Colombia. Yo no sé si tú recuerdas unas declaraciones que entregó Gustavo Petro estando en Nueva York y dijo probablemente Nicolás Maduro asuma o seguramente el 10 de enero, pero lo que no dijo es cómo va a reaccionar Colombia como país ante una situación como esa porque todavía Maduro está en el período presidencial que le corresponde hasta el 10 de enero. Es decir, sigue siendo reconocido por los amigos cercanos, pero después del 10 de enero se atreverá Gustavo Petro a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, lo hará Lula da Silva y eso qué significaría en este caso si fuera negativa la respuesta de estos dos gobiernos para el desarrollo de Venezuela como tal ante el mundo. Maduro está en el período de usurpador en el gobierno porque recordemos que estos los países no lo habían reconocido en el 2018, que fue precisamente lo que da raíz para que surja el gobierno. Pero bueno, estoy de acuerdo, está en el período de usurpador y que se vence en el enero 25. Con respecto a Brasil, Brasil da una señal importante ayer y hoy con respecto a decir que ellos no van a apoyar el ingreso a Venezuela al grupo de los países BRIC. Esa es una señal muy importante porque precisamente ese tipo de señales es la que Maduro tiene que recibir para llevarlo a una negociación. Ahí lo que le está diciendo Brasil a Maduro, nosotros no te vamos a reconocer si se mantiene en esa línea de atrincheramiento porque uno de los países que podía ingresar a los BRIC en esta oportunidad es Venezuela. De hecho, Maduro se va corriendo a Rusia para ver si él puede lograrlo porque sabe que lo que estábamos conversando, esa coalición de apoyo que él tiene. El que no ingrese a los BRIC es una señal que su círculo cercano entiende de que Maduro no es una solución, es parte del problema, no es viable el modelo de Maduro. Eso que está ocurriendo con Brasil es importantísimo. Y además, Maduro se está jugando todo con ese viaje a Rusia. ¿En qué sentido? En que él, si no lo logra, si viene con las manos vacías, la señal a lo interno del país es que él ya no es un presidente con el que se puede tener confianza en el poder. Y con respecto a Colombia, con Petro. Petro vive una situación muy inestable en términos de su gobernanza en Colombia. Sabe que la paz en Venezuela es para la paz esa que él busca, la paz total en Colombia. Él se la va a poner muy difícil en Maduro si él se sostiene después del 10 de enero. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.